Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, acaba de terminar el partido de Guadalajara y América, o América y Guadalajara en el Estadio Azteca, con empate a un gol. Empate a un gol, Pachuca ha perdido dos goles a uno frente a Necaxa, son los partidos del día de hoy de Liguilla. Saga, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, buenas noches. Rafael Puente, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, ¿qué tal? Doctor Huerta, ¿cómo estás? Tranquilo, porque la golpe sigue invicto. Sigue invicto la golpe, perfecto, maravilloso. Tranquilo, pues. Ciro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, un gusto saludarles. Saludos a todos, señoras y señores, vamos a ver el partido y vamos a ver también el arbitraje más del América Chivas que de Necaxa, Pachuca, que por sí tuvo un golazo en Necaxa, Pachuca, de Necaxa, un golazo, de Pachuca también. Bueno, América se llenó el estadio al final, o casi se llenó, la cancha en muy malas condiciones, quedó muy mal, el gol de la América es muy bueno. Qué buena asistencia Romero, y qué buena jugada de William, William, qué buena jugada. Inicia, inicia todo. Y William se define muy bien, Cota se entrega, le parece que si sale y se queda un poco atrás, podría haber hecho algo, pero bueno. Se agacha, no se quiere decir como que famoso Cristo, como es de los porteros, pero la definición. ¿Y en esta base muy bien? La definición de William es de primer nivel. Este es parte del mal momento del Gullit, ¿no? Lo único, lo único, lo único que había hecho Guadalajara. Apenas aparecía Guadalajara, 45 minutos, totalmente desaparecido. Qué bien cobró Salcido. Lo tiró muy bien. Qué bueno que lo dejaron a él tirar en lugar de Pulido. Vero más. Acá el egoísmo, porque aquí se le toca a Romero, solito, él venía entrando solito, era el segundo gol. ¿Y esta jugada qué te parece, Saje? Una jugada, una jugada de Pulido, pero la jugada de Pulido, cómo hace el túnel entre dos jugadores, una zona difícil y acaba sacando un potente disparo. Gran desviada. Gran desviada de de Moisés Muñoz y aquí Samudio que tuvo también para los dos uno y no supo definir, quiere pegar con la parte interna de su pie y obviamente la pelota va abriendo un poco, acá se enojaba más por su pierna izquierda, perfil izquierdo, tal vez tres dedos o conducir un poco más y después patear para tener más el marco a su, digamos, a su disposición para poder hacerlo en el Guadalajara. Yo creo que el América jugó mejor el primer tiempo, Chivas emparejó el segundo tiempo, Michael Pérez fue amonestado, fue tres amonestados del Guadalajara, amonestados también del equipo de Chivas, tardó de la América. Michael Pérez debía haber sido expulso, José Ramón. Sí, ya creo que sí. ¿Expulsión? Sí, por supuesto, porque ya tenía amarilla y ya hace una jugada muy clara. Entonces te voy a decir algo. Esa es la expulsión clarísima. Te voy a decir algo. Clarísima. Zambuesa se lesiona, pero tenía que haber sido expulsada. También, 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 también voy a decir. Y la baja de Zambuesa termina impactando mucho al América, que da, como bien dices, un gran primer tiempo, creo que el uno a uno parcial al medio tiempo fue demasiado premio para un Guadalajara, cuyos circuitos en medio campo estaban cortados. Eso no le pasó en otras ocasiones. Ha sido de lo mejor que le he visto al América con la golpe este primer tiempo. Y de verdad, bien pudieron haber anotado el segundo gol, pero la baja de Zambuesa le terminó afectando. Osvaldo Martínez no se enganchó en el partido tanto como sí lo estaba Rubén Zambuesa. Pero ya veremos la jugada, Rafa, de Zambuesa. Cuando se lesiona, él comete una falta de expulsión. Sí, sí. Y del Guadalajara. Seguramente lo va a comentar Felipe, pero yo digo que se volvió a notar la presencia de Quintero. Y Renato, ¿qué me dices? Primer tiempo. Renato los traía locos. Está en un gran momento. Mientras aguantó Quintero, porque tal vez físicamente ya le pesó, ya se ve que después ya no aguantó y creo que también se justifica por qué Uribe Peralta no está de titular. Yo entiendo que genera una molestia ser un jugador importante. Pero Romero anda bien. No, no, pero es que Romero primero anda bien, porque la pared que regresa a William para hacer el gol, fue el goleador del equipo. Una excelente. Cuando entra Uribe también prácticamente se pierde esa conexión de tener un pivot, un centro delantero fijo, porque Uribe ya no juega como un centro delantero. Uribe empieza a moverse hacia los costados. Inclusive se sale mucho de la zona, del área. Entonces Darwin Quintero ya no tiene esa referencia que puede tener con Romero. Y la entrada del mismo Michael Arroyo, que le gusta jugarse más por las bandas, no es muy disciplinado estáticamente, entonces en la América con esos cambios pierde toda su potencia. Arroyo es alárquico. Y ¿sabes quién jugó muy bien por la América? Samudio. Sí. Samudio hizo las coladas. Eso que recibió un golpe muy fuerte, daba la sensación de que no iba porque fue con el... Parece que estaba conmocionado, sí. En la América lo que me gustó hoy fue que fue solidario en los esfuerzos desde un principio, muy concentrado, defensivamente, algo se había criticado, trató de estar muy junto con su media cancha y cortar ese circuito de Guadalajara, y lo lograron porque Guadalajara no sabía por dónde. Los laterales volantes tenían más ocupados a los mediocampistas de Guadalajara. O sea, sí, acoplaron. ¿En defender qué en atacar? Supieron acoplar muy bien la media cancha, este, entonces, el Guadalajara nunca tuvo aproximaciones del primer tiempo, no generó jugadas de peligro, no pudieron profundizar, no fue ese equipo dinámico, intenso, porque en gran medida la América les corta ese circuito y achica la cancha de manera muy compacta, imposibilitando que el Guadalajara pudiera hacer el fútbol que tanto le gusta. Pero añadiría eso, añadiría un poco eso, la cancha, las condiciones de la cancha no fueron ideales, ni para un equipo, ni para otro, porque sí perjudica. Yo lo que sí, a todo el comentario que hiciste, el primer tiempo, la postura de Ibarra. A Renato los traía locos. Encarando, encarando, bueno, a Aries Nández, la verdad le vio el número casi todo el primer tiempo. Sí, lo pasó cada vez que quiso. Y yo creo que el técnico de Guadalajara tardó en meter al Chico López, al famoso Chofis, para controlar más el medio campo. No entendí por qué no inició con él. Yo también creo que fue una ventaja muy grande, porque sea un jugador dinámico, sea un jugador que hace funcionar, sobre todo jugadores como Saldívar, por el lado izquierdo, el mismo Gullit que ya no tiene tanto compromiso tal vez de regresar, o de ser creativo, Pulido, y por el otro lado Conejito, que estaba más preocupado en marcar a Zamudio. Yo vi un Guadalajara más preocupado en contrarrestar la propuesta o la táctica de la América, que realmente proponer, porque el Conejito pasó desapercibido totalmente. Y creo que también hay un desperdicio de poder quitarlo cuando sacan a Zamudio, que realmente fue la preocupación del Conejito, creo que ahí el medio también se equivoca en sacarlo, porque ahí debería entonces mantener al Conejito, porque ya no tenía ese hombre a quien seguir. Podría ser un jugador ofensivo mucho más importante para generar jugadores de peligro al Guadalajara. De las cosas positivas que señalaría del equipo de Guadalajara, hay algunas apariciones en la segunda mitad, coincido en lo de, sí, reacciona, tal vez no al nivel de lo que lo hizo la América en el primer tiempo, exacto, si termina bajando. Y sube nivel, Guadalajara. Y vaya, de lo rescatable, lo de Salcido, o sea, el tema de los penales con Chivas ha sido una calamidad, les pasó contra León, contra Pumas en la Copa MX, contra la América mismo en cuartos de final. Gran categoría. Hay como que una papa caliente. No, pero apareció alguien con el suficiente arresto, personalidad, como Salcido y adelante. Y dio varias muestras, Salcido, de su veteranía en jugadas donde se nota el oficio que tiene, ¿no? Y en aras del grupo lo malo es que a veces te hipotecas así como emocionalmente con el Gullit Peña, o sea, lo quieren rescatar, pero Ravaranda muy mal, o sea, él se ve que no está concentrado en el fútbol, tiene problemas fuera del campo, entonces no está metido y se notó claramente que era un jugador. Es una pena porque es buen futbolista, ¿eh? En su mejor momento, hoy no, hoy es una sombra de Cisneros. Pero también el Gallito Montes entró para ayudar mucho en el medio campo. Gallito Vázquez. Gallito Vázquez. Pero Cisneros también estuvo perdido todo el partido. Y Brizuela igual, ¿eh? No funcionó el Guadalajara. La media cancha, de media cancha hasta adelante el Guadalajara no fue. Por ahí un par de rescateable pulido. Que pulido, eso te voy a decir, pero que se quede solo individualmente. Hay una donde se lleva dos que la hace de maravilla, pero sí tienden a ser jugadas que él propio se quede. Quería hacer sociedades con Gullit Peña y no podía encontrarlo porque el Gullit anda mal, ¿no? Le quema la pelota ahora. Si recordamos la buena exhibición en aquel 3-0 de Chivas, fue la conexión del 9, que en esa ocasión fue Saldívar. Saldívar. Con López, o sea, la coordinación que tenía el equipo. Pero juego colectivo, Rafa. Juego de conjunto. Y hoy sí, no apareció. Hoy no estaba el Chófis. El Guadalajara no sabía por dónde. Recibían la pelota y eran muy predecibles, muy lentos, de hecho, para lo que viene, este, demostrando este Guadalajara, ese dinamismo, ese vértigo, no encontraban esos espacios. Sí, sabe, pero salió con el empate, a uno. Sí, hace el gol del visitante, pero, por supuesto, José Ramón, pero todavía, o sea, la moneda está en el aire, y el Guadalajara puede pasar. Terrible error de un defensa, terrible error de un defensa, que le cuesta el uno a uno, y ese gol, ¿sabes qué? Cuesta doble. Porque el Gullit intuye que viene Álvarez. Eso es novato. Se ve que lo ve de reojo. Sí, claro. Y se pete un poco en el camino, provoca la carga por la espalda, afloja el cuerpo, y el penal es claro. Sobre todo porque ese ese entusiasmo, a veces mal canalizado de un joven. Joven. Que va con muchas ganas, con mucha fuerza, le gana el ímpeto. Exactamente. Y el Gullit fue muy inteligente porque él se percata de eso. A mí me parece, Saga, que hoy. Y lo atropella. Es un penal. El América. Hoy en América perdonó a Chivas, sobre todo en el primer tiempo. Sí, sí. Perdona. Sí, lo. Tiene ocasiones de marcar, como decía Ciro, un gol más, no lo puede hacer. Sí. Y justo cuando hay tiempo de compensación, comete el error el chico de la América. Álvarez. Álvarez. Un penalti, va a tirarlo pulido, se ve que viene la orden de la banca y dicen, Sarsido. Sí. Y Sarsido lo tira. El segundo tiempo, perdón, señor. El segundo tiempo en América todavía el arranque tuvo oportunidades. Al principio arrancó muy bien. Arrancó muy bien segundo tiempo, sobre todo porque Darwin tenía más combustible, estaba intenso, el mismo Romero. El mismo seguía bien. Venato, seguía bien. Pero se fueron deluyendo, deluyendo, de las cosas. Y se rompió la equipo. Dos cosas, Huerta, Sague, Puente, Ciro. O Rafa. Pesa el gol del penalti para la América, pesa mucho. En el último, además en el último segundo, el primer tiempo. Y ahora pesa el resultado de ir de local a la Casa del Guadalajara. Sí, 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 el resultado me parece que es malo para el América, para lo que jugó el América. Y pesa otra cosa más, la baja de San Buesa. Sí, sí, claro. Bueno, porque se ve. No creo que no, no creo que le pueda jugar. Ya regresó Darwin Quintero, de acuerdo, pero Darwin, desde el clásico anterior en temporada regular, no jugaba, apenas reapareció en la semana diecisiete, fueron ocho semanas fuera. Darwin ya no corría, ya no corría. Exactamente, para entrar a un ritmo de liguilla te termina costando. Lodetson Álvarez, por supuesto que tiene talento, por supuesto que tiene futuro, viene de un partido en el que marcó un autogol y ahora le ocurre esto. Además, le costó trabajo en el segundo tiempo, hay un par de jugadas donde se pierden la marca, en fin, ese es un punto vulnerable que tiene todavía el América, que le cuesta trabajo defender, aunque hoy da un buen primer tiempo. Pero bueno, viendo cómo fue el trámite del partido para Guadalajara, no está nada mal haber sacado el empate, porque bien pudo ser algo peor. Anímicamente, ¿cómo queda el América después de este partido? Bueno, yo creo que América sí queda ligeramente disminuido, porque es consciente que fue superior a Chivas, que no capitalizó esa primera parte, y que de local recibe un gol, y que por supuesto esto inclina la balanza en la vuelta a favor de Chivas. Ahora, América tiene el fútbol potencial para hacer goles en Guadalajara. Tiene que ganar el partido. Por supuesto. A pesar de que no se zambuesa. Sí, a pesar de que no tiene zambuesa. Tiene que ganar el partido o empatarlo por más de un gol. Porque de lo contrario, por reglamento, va a quedar fuera. Claro, que va a seguir invicto la golpe, pero puede quedar fuera. Pero la actitud de Chivas, ¿cómo va a ser? Yo creo que tiene que ser diferente a la de hoy. Tiene que atacar mucho más, ser más incisivo. Además, en su cancha creo que la dominan mejor. Hoy la cancha se acomodó mejor en la América, mala la cancha. Para los dos. Sí, le afectó. Se acomodó mejor en la América dentro de toda la la cancha. Hacer un partido de liguilla de este nivel de un clásico, muy mala la cancha. Sí, muy mala. Quedó mal. Para una liguilla, sí. Mal planeado. Con todo respeto a Ciro, que le fascina el fútbol americano. El partido estaba programado desde dinero. No, bueno, por la liguilla. Pero fue con la NFL abusado. Tú que pisaste la cancha, ¿qué le pasaba? Estaba floja. Bueno, le tuvieron que poner arena. No, perdón, no tierra. Le tuvieron que poner arena para compactarla. Rebaladas. Sí, le tuvieron que poner arena para compactarla. Para no ser rebaladiza. Exacto. Y bueno, de todas maneras, por más que le hagas, termina resintiendo el castigo de un partido como el que se jugó el pasado lunes. Afortunadamente no llovió, ¿eh? Exacto, sí. Pero, vaya, mi primera impresión era que no había quedado tan mal como se podía pensar. ¿Sabes por qué se afectan, Ciro? Porque en el fútbol americano se concentran regularmente las jugadas en espacios cortos. Sí, sí, sí. O sea, más o menos en un área que te gusta de ocho o diez metros, en referencias centrales. Es correcto. Ahí es donde viene el movimiento más fuerte. En el fútbol es donde más pasa la pelota. ¿Sabes también dónde estaba la cancha? En la franja donde se colocan todos los entrenadores. Sí. Estaba resbalosa la cancha. Que es más angosta. Habían puesto algo para cubrirla. En las bandas. Ahí se resbalaba mucho el futbolista. Estaba, estaba cubierta. Pero bueno. También el bote irregular, ¿no? Porque se vio en cada momento que el bote era muy irregular. La verdad, digo, no es por criticar, pero hasta peligroso para la integridad de los futbolistas. Se atoraron mucho. Chapo Sánchez se atoró en una jugada y antes no se lesionó la pierna izquierda. El mismo Ibarra, o sea, sobre todo los jugadores veloces, si no se tienen la tendencia. Definitivamente fue lo óptimo. Habla de Chivas, no hables de la América, habla de Chivas. También se atoraron algunos jugadores de Chivas. No, por eso lo que digo, para mí se atoraron hasta demasiado, le afectaron. Vuelvo a repetir, hay algunos movimientos de Almeida que no entendí, me sorprendieron. ¿Por qué no iniciar con López? ¿Y por qué entró tan tarde, no? ¿Por qué entró tan tarde? ¿Por qué sacar el conejito después cuando ya había sacado a Zamudio? Por sector derecho, juega, digo, la tendencia, las características de López es más para jugar un poco más. Central, y acuérdate, Rafa. No, 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 manejándose como si fuera un extremo. Acuérdate que de hecho en Copa, este, en el partido de Copa, cuando se juntaron López con el conejito, fue cuando empezaron a poner aprietos constantemente en la América, sobre todo en el segundo tiempo. Entonces, esas sociedades que se van generando, en Guadalajara no vimos esfuerzos muy aislados como Pulido, que trataba de hacer algo de manera individual, pero no habían paredes. Ese dinamismo, esa creatividad tan intensa que se genera en la media cancha del Guadalajara, hoy no se vio y creo que ahí están las cosas. Es que no aparecieron jugadores claves, Brizuela, Cisneros. Bueno, el mismo Orbelín Pineda tuvo un mal partido. No, tuvo un mal partido. Michael Pérez, que iba a ser expulsado. Estaba más preocupado de marcar. Zona de riesgo. Zona de riesgo todo el tiempo. Es que hiciste mucho en que tenía que haber sido expulsado, tenía que haber sido expulsado. San Buesa también tenía que haber sido expulsado. Michael Pérez era el más exigido en medio. Por supuesto. Es lógico que aún no durmias. Se le recargaba el trabajo a él. Mira, entre que el Gullit no andaba bien, entre que limitaron a Cisneros y a Brizuela. Bueno, no es fácil, no es sencillo hacerlo. Son jugadores dinámicos que abren la cancha, que te generan profundidad. Pero eso estuvo bien contenido durante la primera mitad. No sé si lo vaya a poder hacer el América durante un rato tan prolongado en el partido de vuelta. Todos los juegos son diferentes. Pero hoy demostraron que lo pudieron hacer. Sobre todo porque Guadalajara dio la sensación hoy que estaba más preocupado en desarmar el América que atacar, que ofender. No sé, me imagino que en Guadalajara, en su estadio, va a ser otra la postura. Y habrá que ver cómo reacciona el América. Realmente, sí. O la América tiene que salir a buscar también los resultados. Por supuesto, tiene que buscar goles. Es obligado a ganar. Tiene que buscar goles. No es diferente la postura hoy del América que en la Copa. En la Copa, empataron 1-1, pero fue mejor el Guadalajara. Porque en América, recuerda que en el segundo tiempo, Huerta... En el segundo tiempo en la Copa, el América tomó una postura muy defensiva. Empezaron a meter atrás, atrás, y hoy, a pesar de esas adversidades... Claro, porque iba a ir a los cero. Es correcto. Quisió defender el resultado. A pesar de las adversidades, lesiones que pasaron, el América todavía tentó o trató de hacer daño al Guadalajara, pero sin la precisión, sin ese juego de conjunto, sin el acompañamiento necesario. No, el América se va, sale al descanso 1-0. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? A lo mejor también retrocede. Puede ser. Pero el gol le cae faltando un minuto de juego de compensación. Oigan, en el 4 de compensación del primer tiempo. Ahora... Y de gran manera, perdón, pero fortuito para el Guadalajara, porque no había hecho los méritos, futbolísticamente hablando, honestamente, para empatar el partido. Lo que tiene que pasar... Bueno, el Gurita había tirado un tiro al poste. O sea, no había llegado el Guadalajara. Estoy de acuerdo, no había llegado. Había dominado el América, estamos de acuerdo. Había jugado, el América había jugado como el Madrid. Fantástico, espectacular, maravilloso. Tampoco. Un partido regular sol. No, pero no. El mejor partido de la Liga hasta ahora ha sido Pumas-Tigres. Sí, aunque... El mejor partido. Y aunque la Vope tiene que pensar muy bien esto, porque aunque lleva tres victorias y cinco empates en la Liga consecutivos, aunque sigue invicto el domingo en el Omnilife, si queda 0-0, si queda 1-1, está afuera. Correcto. Y aquí no es importante que él siga quedando invicto. Lo importante es que el América pase. Hacer goles. Y ahí tiene que ganar o hacer más de un gol para que entonces se empate a dos, se empate a tres a cuatro, pase el América. Habrá que cambiar la postura y prevalecer, exactamente, en una arriesgar más. Se pone más el Guadalajara, ahí puede encontrar. Y ahí sí el Guadalajara puede aprovechar eso. Entonces será un partido interesante de estrategias, habrá que ver quién aprovechar. Pero va a seguir jugando con su línea de tres a cuatro, probablemente, sus dos carrileros. La postura del primer tiempo es la que tiene que poner de manifiesto. Aquí un poco la interrogante es, Zambuesa, si físico, bueno, claro, Zambuesa, si pierdes a tu gran generador de fútbol en medio campo. Para los noventa minutos. Sí, no es. Ese punto es fundamental, Rafa. Tienes razón. Habría que ver. Si Ricardo renuncia porque va arriba 1-0. Eso puede pasar. Bueno, ahí va 1-1. Eso puede pasar. Ahí va 1-1 porque le empatan, en realidad le empatan para irse al vestidor. Sí. Es muy diferente renunciar por el diseño táctico, decisión del técnico o porque físicamente el equipo ya no tiene el fondo para aguantar eso. Pero sí tiene el fondo. Yo creo que por eso la América apretó mucho los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo. Apretó, apretó, quiso buscar el gol, no lo encontró, retrocedió y bajó físicamente. Una actitud diferente al clásico, tan ya mencionado, el 3-0. No, 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 el 3-0, o sea, una actitud diferente de los jugadores, con más orgullo deportivo, con más ganas, deseo, con ese temple que se necesita jugar los clásicos, hay que decir. Ambos equipos subieron orgullo deportivo. No, pero sobre todo la América, José Ramón, porque el jugador a la cara. Ambos equipos salen. Sí, por supuesto, pero hablando específicamente de la América. El equipo terminó 1-1. No, pero de la América porque en ese partido no tuvo en Copa, sí. Ah, en ese, en ese. Entonces, hoy la postura de la América es diferente. Eso son tiempos pasados. No puede aprovechar. Ah, qué bueno, dicen los aficionados de Chivas, siguen viviendo desde 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. No, 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 no. Y la América sigue viviendo de 12 títulos, 12 títulos, 12 títulos, carajo, ¿sabe? No, luego, luego. Siempre estamos en lo mismo. Siempre estamos en lo mismo. Me cachis en la mar salada. Siempre, siempre quieren presumir, presumir. No, no, no. ¿Quién presume con los 12 títulos son ustedes, Aguiño? Nosotros no hablamos, nosotros somos... Ya no hablamos, ya no hablamos, no hablamos. Córtalas, córtalas, ¿sabe? Vámonos. Había que haber expulsado... Había que expulsar a Pérez, había que expulsar a Pérez. Y a Zambuesa también, Felipe Ramorrizo. Él nos va a decir exactamente lo que pasó. Vamos a ver. Hola, José Ramón, buenas noches. Paul Delgadillo fue el árbitro con un trabajo de regular a malo. Desgraciadamente hay dos decisiones importantes que ustedes bien comentaron. El penal me parece que bien sancionado, está bien ubicado, hay una carga por la espalda. Esta acción es difícil de apreciar, pero Cota juega la pelota. Cota juega la pelota y es un contacto derivado de la propia inercia de la jugada. Esto es lo que ustedes comentaban. Esto es tarjeta roja para Zambuesa. Esto no puede ser tarjeta amarilla. Se quedó corto en algunas cosas. Ahí es donde se lesiona. Ahí se lesiona. Ahí es donde se lesiona. Exactamente, ahí es donde se lesiona. Y aquí, bueno, siempre estuvieron habilitados. América siempre quiso jugar al fuera de juego y no lo supo jugar. Y siempre habilitó. Este es el penal. Muy claro, Paul Delgadillo va entrando atrás de la jugada. Ahí está el empujón. Ahí está el empujón por la espalda. Que me parece que el Gullit, en cuanto ve que viene Alvarado detrás de él, únicamente se acomoda. Álvarez, perdón, para ser acordado. Y la que tú comentabas, Roberto, esta de López, tenía que ser expulsado. Hay que recordar que cuando se va a mostrar la segunda tarjeta a un jugador que ya tiene una, no se puede aplicar ventaja. Aquí, Paul Delgadillo tenía que parar el juego, amonestar por segunda ocasión a López y mostrarle la segunda tarjeta a María. Aquí se equivoca. A Michael Pérez, ¿no? A Michael Pérez. A Michael Pérez. Dos jugadas donde tenía que haber expulsado. El penal bien sancionado. La conducción fue más o menos, pero sí cambia totalmente el rumbo del partido con las dos jugadas donde no expulsa. Vamos a concretar. Tenía que haber expulsado a Zambuesa por el pisotón que da. Así es. A Zambuesa en el minuto treinta y cinco. Luego a Pérez. En esa jugada brinca y se lesiona a Zambuesa. ¿Sí o no? Así es. Y se agarra la pierna. Después Pérez comete una falta, ya tenía amarilla. Sujeta. Sujeta y es una jugada de tarjeta amarilla clara. Bueno. Y ahí hay unas dos patadas sobre Ibarra por parte de Edwin Hernández. Y hay varias que también deberían haber visto con poco más de bajo la luz. No te dejes inforciar. Creo que también. No, el arbitraje fue malo. Creo que hubo varias patadas. Mira. Esa. Cosieron a patadas a Pulido, ¿sí o no? Eso sí, hay que respetar. Y hay barra, ¿no? Hay barra, ¿no? No me di cuenta, fíjate. Ah, no te di cuenta. Ah, bueno. Vamos a ver ahorita el video nuevamente. A Pulido le dieron hasta con la cubeta. El trabajo fue malo para los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un árbitro experimentado. Lamentablemente no estuvo bien hoy. ¿A mí le afectó la cancha al árbitro o qué? Yo espero que no. Bueno, vamos a pausa. Vamos a dejar de alegar con Sague. Ya nos veremos el domingo.